Música Que es un muchacho de esfuerzo, un muchacho muy serio Si hoy entre la gente, va a sacarte de un apuro Un favor lo hace, no piensa dos veces Su reacción es al momento, él es de respeto y algo prepotente No estaría de mal decirlo, por eso lo afirmo, es un sinaloense Música Salió desde Culiacán, a muy corta edad, cruzó la frontera Las calles californianas, han sido su vida, han sido su escuela Ha conocido de todo, lujos y pobreza, ciudades y sierras Ha tenido altas y bajas, por eso es que al joven muy poco le cuenta Música Seguido va pa'l terreno, a ver a sus viejos que tanto lo adoran Sus primos en Culiacán, son de respetar en la Lupe Victoria A la sierra de Durango, va de vez en cuando al rancho de Coloma También hay cuenta con primos y pa' su padrino, respeto hay de sobra Música A Mexicali un saludo a mi primo del alma, al cuate y sus hermanos Hasta Obregón, Sonora, para los viejitos, mando un fuerte abrazo A mis padres agradezco por darme la vida, también dos hermanos La dueña de mis quincenas, me ha dado mis hijos que toma sagrado Música Es muy desapercibido, no hace mucho ruido, es hombre discreto Nunca se le pierde el piso, no sabe de vicio, siempre anda contento No denle la pichirila porque así despista y lo acompaña el negro Su carna no lo despega y con el compa Edgar en uno y atento Música 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 Gracias por ver el video